Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Podemos modelar de manera consciente o inconsciente conductas exitosas. De eso se trata la gerencia para todos. Aunque la mayoría de los modelos con los que funcionamos los hemos establecido sin darnos cuenta. O los hemos heredado de la misma sociedad en la que nos desenvolvemos. Podemos también crear o modelar a conciencia otros nuevos modelos de comportamiento. De comportamiento gerencial y productivo que nos abran nuevas posibilidades. También podemos perfeccionar, reformar, afinar, depurar, pulir, innovar, corregir las conductas que no sean productivas. O que, inclusive, conductas que sean tóxicas. De esta manera, pueden emerger, finalmente, nuevos modelos productivos. Podemos modelar conductas productivas ante el cambio o ante las dificultades o circunstancias difíciles. Para que nuestro modelo vital sea lo suficientemente útil y exacto, necesitamos estar remodelándolo constantemente. Porque cualquier habilidad que no practiquemos se puede perder. Esta es la razón por la que hemos de mantener y mejorar nuestras habilidades para adaptarnos mejor al cambio y vivir una vida más próspera y satisfactoria. Ahora pensemos, ¿quieres mejorar tu modelo de entender la vida, el mundo o tu emprendimiento? ¿Quieres tener un progreso económico, aún en las circunstancias más difíciles? Comienza, entonces, por estudiar cómo la gente productiva consigue resultados exitosos en sus vidas. Y adapta a tu persona esas conductas para obtener resultados similares. Esto es Gerencia para Todos. AXN Fintan AXN Fintan AXN Fintan Presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.